Partido importante el de este domingo, entiendo que ahora hay que sacar resultados sí o sí después de las dos derrotas consecutivas. Bueno sí, la verdad que nos encontramos un poco en la situación de la tercera jornada después del comienzo con dos derrotas en las dos primeras y ahora venimos con otra unión de dos partidos consecutivos, lo que no conseguimos ni victoria ni empate, aunque sí es verdad que ha sido fuera de casa, pero bueno, la necesidad por puntuar también por nosotros mismos para recuperar esas sensaciones es importante. Así que bueno, con esa mentalidad vamos esta semana de sobre todo recuperar esas sensaciones que hemos tenido en los cinco partidos anteriores y que nos dio una buena imagen, además de buenos resultados, para que se convierta nuevamente en eso, en ir sacando puntos y recuperando esas sensaciones que queremos mantener e intentar no salirnos más de ese camino. ¿Cómo que pasa al Cali, que también lleva en una situación muy complicada? Bueno, es algo que sí, que es similar, ¿no? Lleva dos partidos también con dos derrotas consecutivas, igual que nosotros, y bueno, viene con esa necesidad también de revertir su situación y de intentar volver a la senda de las victorias. Además, bueno, este partido con el handicap de que es un derbi, pues bueno, esa motivación un poco hace que el jugador tenga esa motivación extra, ¿no? Y que quiera además, pues, dar ese plus de entrega y de sí y de autoexigencia por cada afición, ¿no? Es la mentalidad que también tenemos nosotros, de no solamente hacerlo por nosotros mismos, que es lo primero que tenemos que tener como profesionales, sino además hacerlo por los aficionados, ¿no? Al igual estarán ellos, así que bueno, pues en ese sentido, pues será un partido en el cual las motivaciones estarán muy altas. ¿Qué tal ha ido la semana en lo anímico? ¿Cómo han estado los jugadores? ¿Cómo ha estado el cuerpo técnico? ¿Cómo habéis gestionado todas esas emociones durante la semana? Bueno, pues intentando eso, asumir nuestras responsabilidades, que tenemos que intentar, pues, revertir o recuperar, como digo, lo que estábamos haciendo hace tan solo dos semanas y bueno, y con esa autoexigencia que tenemos que tener siempre, ¿no? Es algo que el equipo está mostrando y que además se traslade a la competición, porque la verdad que en el día a día no podemos reprocharle nada a la plantilla, es un equipo que, es una plantilla que trabaja, que se entrega, que es disciplinada, que intenta siempre ser mejor hoy que ayer y bueno, intentar, pues eso también se traslade a los partidos, intentar mantener esa regularidad competitiva. Entiendo que, bueno, dice que hay que recuperar las sensaciones, además de sacar resultados positivos, pero quizá la clave puede estar un poco en equilibrar todas esas sensaciones de la temporada, porque el equipo empezó, digamos, es como una montaña rusa, empezó abajo con dos derrotas, luego empezó a subir, estuvo muy bien, ahora ha vuelto a bajar y nos ha dejado sensaciones muy buenas. Entiendo que un poco en el equilibrio está la virtud, ¿no? En medio está la virtud. Sí, es un objetivo que nos marcamos, Juan Manuel, buscar ese equilibrio de que no haya fases tan negativas o que nos veamos tan mermados y que tampoco después, bueno, si pudiéramos mantener el nivel alto constantemente, pues sería lo ideal, ¿no? Sería la panacea. Pero, bueno, que no haya tanta diferencia, ¿no? Que consigamos mantener un nivel medio alto constantemente, que al final es lo que te va el equilibrio para partidos a lo mejor, en los que no estés tan bien, pues pueda ir consiguiendo puntos e incluso victorias. En la afición hay debate en la portería, José. Unos dicen que César merece la oportunidad porque Camacho ha tenido unos errores, otros defienden que Camacho tiene que seguir la portería. En el cuerpo técnico hay ese debate también de pensar, oye, ¿tenemos que dar la oportunidad a César o indiscutible Camacho de momento? No hay ese debate porque nuestro trabajo no es individualizar las derrotas. Al final las derrotas son colectivas y si vamos al error en un partido, errores cometemos todos. La diferencia es que destacamos ese error cuando ese error se convierte en gol. Me llamó la atención el partido de Vélez, que al final Camacho despeja, lo único que el despele sale desviado, con la mala suerte, entre comillas, que le cae al pie de un rival. Despeje como ese hemos tenido, tanto de Camacho como de César cuando ha jugado, como algún defensa, malos despejes, que él no ha tenido, digamos, la aleatoriedad de caerle a un rival en el pie, sino salir fuera de banda y nadie le ha llamado la atención. La mala suerte es que ese partido le cayó un rival y ya parece que por ese fallo hay que señalar a una persona, a un individuo, lo vemos totalmente injusto. Creo que Camacho está en un buen estado de forma, es un portero que nos da bastante garantía, tanto a nosotros, al cuerpo técnico, como a la plantilla. Y que además es capaz de, después de un error como el que cometió en Vélez, levantarse y competir a un gran nivel en ese mismo partido. Partido, ¿qué ocurre? Que el aficionado común pues ya fija el foco en ese fallo, en ese momento, y no ve más allá la evolución y la asimilación de ese error, que además tuvimos el efecto de que le cayó a un rival justamente en el pie, y le dio continuidad a la jugada. A partir de ahí, como te digo, errores cometemos todos, todos los partidos. Lo que tenemos que intentar es mitigar esa cantidad de errores para que sean los menos posibles y que nos castiguen y nos penalicen menos. Y seguir confiando en los nuestros, porque al final somos los que somos, estamos los que estamos y somos los que vamos a estar hasta el final. José, en Montijo utilizaste a dos delanteros, los delanteros natos, ¿en casa piensas seguir con ese esquema o volver a tu sistema? Bueno, son situaciones que podemos utilizar, que en Montijo optamos por ello, incluso en algunos partidos también en casa hemos terminado haciéndolo, y es una opción más. A día de hoy cabe la posibilidad, tendremos que ir afinando esa posibilidad de sí o no, de aquí al domingo, pero sí puede ser una opción más dentro de las posibilidades que tenemos dentro de la plantilla. Apartado de baja, José, ¿cómo están? Durán creo que ya está bien, Antonio Jesús es que no llega el domingo, sí llega. Bueno, Antonio Jesús estamos todavía en duda, es verdad que ya ayer entré con el grupo, igual. Mañana suponemos que también iba mejorando bastante, ya veremos mañana después del entrenamiento si tiene buenas sensaciones, si no tiene morencia, si en los contactos, que es lo que nos falta probar en los contactos físicos, nos aparece dolor y podemos disponer de cara al domingo. Alberto Durán sin problema, ya entrena como uno más con el grupo. Y bueno, la baja sigue siendo la de Marcelo durante alguna semana más, tendremos que tener paciencia y esperemos que esté lo antes posible. Y bueno, la recuperación de Oca por la doble amarilla de Vélez, que sí también podemos contar con él. El mundo es muy importante, José, no solo por el partido que tenéis, por los tres puntos, sino por la asamblea de por la mañana. ¿Cómo gestionáis eso en el equipo? ¿Alguno de vosotros va a ir a la asamblea? ¿No va a ir nadie? ¿Vais a estar pensando solamente en el partido? ¿Cómo lo vais a hacer? Porque es al mismo día del partido y no muchas horas de diferencia. Pues sinceramente no me acordaba que era la asamblea el domingo. Sé que había asamblea, no sabía si era domingo o lunes. Es verdad que institucionalmente para el club es algo importante, pero no es algo que nosotros estemos meramente o centrados o no nos preocupen demasiado. Es una información que se tiene, pero que no tenemos por qué estar inmiscuidos dentro de ellos. Es cosa de los dirigentes y de... No se va a acercar nadie del equipo, ni el cuerpo técnico ni nada. No, no, no tenemos planteamiento de eso, ni lo hemos hablado ni comentado. No sé si después alguno independientemente, sin saberlo a nosotros, pues se acercará. No lo sé, pero es algo que no nos preocupa ya de un tema institucional y los dirigentes sabrán cómo llevar eso, son las personas responsables de llevar esa maceta. Nosotros nos centramos en los deportivos, tenemos que estar concentrados en el partido del domingo y en eso vamos a centrarnos.